¿Qué tal? Buenos días. En esta ocasión traemos un auto. Es una camioneta, camioneta escala 1.26, 2009 Hummer H3T. Todos sabemos que lo único bueno de Hummer fue la H1. Bien, este es Maisto, equivalente a escala 1.24, pero por dimensiones queda en escala 1.26. Bien, vamos a abrir la caja y ver más de cerca. Posteriormente a tomar unas fotos para el blog. Es una edición ya que tiene algunos años, más de 10. Más de 10 años. Bien. Muy bien, aquí vemos. No se aprecia 2009. Ahí está. Ok. Ya no tiene la cintilla del cofre. Vamos a... Quitar los tornillos. Pausamos. Muy bien. Nada que el video no pueda arreglar. Ok, ya lo quitamos. Pasamos para un lado. Bien. Tenemos aquí la Hummer H3T. Al frente. Escalada dijimos 1.26. Modelo 2009. Podemos ver. Motor. 8 cilindros. Esta camioneta. Grande por fuera. Pequeña por dentro. Vemos ahí el logo. Espejos laterales. Dirección. Abre puertas. Con todo y marco. Esto es rescatable. Que el marco también ven incluido. Puerta de atrás no abre. Algo de atrás. De la puerta de batea tampoco. Bien. Podemos ver interior. La parte trasera. Hummer. Ok. La pintura es como tipo una color naranja. Entre naranja y dorado. Más naranja que dorado. Bien. La parte inferior. Podemos ver. Los datos. Muy bien. 4 por 4. Bueno. Que lo pronto es todo en esta ocasión. Saludos. Y nos vemos. Luego.